Esperaban botar algo más, pero aquí están cambiando. Pues bastante lentas, por lo más falsa de los precios, que no se ha mantenido a la baja, sino que cada día está subiendo los productos. Desgraciadamente bastante baja, flojas. Esperaban un incremento en las ventas por la celebración del Día de las Madres, pero no sucedió. El 10 de mayo hubo hasta Marimba en el mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, pero para los locatarios el son de la derrame económica no fue el esperado. De lo que esperábamos, nada más, se alcanzó un 50%, un 60%. No logramos las expectativas que teníamos en mente, pero algo es algo, ¿no? A decir de los comerciantes, es la inflación la que ha repercutido en la capacidad de compra de la ciudadanía. Están bajas, no término medio, bajas completamente. No cumplimos las metas, pero esa alza que sí afecta al bolsillo de nuestra familia. Pese al panorama, no pierden el optimismo, debido a que los mercados tradicionales en la capital chiafeneca todavía tienen mucho que ofrecer. Pues sí decirles que vengan a los mercados públicos municipales, sin duda alguna, es la mejor opción. Es la mejor opción, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, es más, algún día que cuando quieran la sala de casa o cualquiera, venir a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, van a encontrar la canal ahí y la red todavía que vamos a estar salvo. Esa es la que viene fresca todavía de un frigorífico. No viene empaquetada, no lo trabajamos nosotros, no nos lo permite. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.